El pico y cédula en Río Negro rotará desde el próximo 1 de julio. La nueva disposición establece cinco dígitos por día, entre pares e impares. Esta medida sincroniza la restricción de movilidad de las personas de este municipio del oriente de Antioquia con la que rige en el Valle de Aburra. Y así garantizar que ganando tiempo podemos seguir protegiéndonos entre todos. Yo quiero recordarles que siendo muy incómodas, muy malucas las cuarentenas que nos permiten estar encerrados en la casa, es invitarlos a compartir con sus familias. Así las cosas, el miércoles primero de julio aplicará para los ciudadanos a los que la cédula finalice el número par 0, 2, 4, 6 y 8, el jueves 2 de julio para los impares 1, 3, 5, 7 y 9 y se irá rotando sucesivamente hasta el 15 de junio, fecha hasta la que se tiene contemplada la medida de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional.